Te diré, estabas tan bonita, tan sensual Te imaginé ajena y me hizo mal Ay, ay, amor, ay, ay, qué dolor Qué tarde comprendí, contigo tenía todo y lo perdí Te miré, por tu melena el viento y tu mirar Al ras de tu escote, tu lunar Ay, ay, amor, ay, ay, qué dolor Me muero de pensar que no voy a ser yo al que vas a amar Estos celos me hacen daño, me enloquecen Jamás aprenderé a vivir sin ti Lo peor es que muy tarde comprendí, sí, sí Contigo tenía todo y lo perdí Contigo tenía todo y lo perdí Te miré, me confundió el llanto que rodó Surgió una esperanza Pero no, no, ya no hay amor No, y fue mi error Y hoy muero de pensar que no voy a ser yo al que vas a amar Estos celos me hacen daño, me enloquecen Jamás aprenderé, jamás aprenderé a vivir sin ti Lo peor es que muy tarde comprendí, sí, sí Contigo tenía todo y lo perdí Contigo tenía todo y lo perdí Y a pesar de todo, aún te quiero Vaya Con todo tenía todo y lo perdí Amor, 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 amor Lo perdí Darte un beso en la boca Me provoca más y más Contigo tenía todo y lo perdí Ay, lo perdí Lo perdí Estos celos, estos celos me hacen daño y me enloquecen La pasamos bueno Pues vamos a empezar Con todo tenía todo y lo perdí Ay, lo perdí Lo perdí No, 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 ya no hay pasión Todo terminó Con todo tenía todo y lo perdí Acá entre nos quiero decirte Lo perdí Jamás aprenderé a vivir sin ti Mi amor Ay, vuelve Caballo blanco Caballo blanco Caballo blanco Le drawn lento Caballo blanco anner Claram Capallo blanco Colombo